¿Y bien, George? ¿A ti cómo te fue? ¿Qué dulces te dieron? Muchos, muchos. Snickers, Kit Kats, nerds. Muchos, muchos. ¡Qué bien! ¿Y a ti, Pipa? ¿Qué dulces te dieron? Bien, Chafo. Solo me dieron piedras. ¿Solo... piedras? ¡Sí! ¡Como Charlie Brown! 15 minutos después... ¡Me la curo! Media hora después... ¡Ya, no es chistoso! Ya, ya. Y ahora sí, ya, ya terminé. ¿Qué Halloween tan asqueroso? Oh, pero está a punto de ponerse bueno ahora que les cuente una historia de terror. Papá cerdito, no exageres con tu historia. No quiero que más noche batallen para dormir. No, no te preocupes, mamá cerdita. Sí, no te preocupes, ma. Seguramente la historia estará muy chafa. ¡Claro que no! Mi historia comienza con un niño que cumplía años y su familia lo estaba festejando. Como tu padre es el cerdo más aparato reproductor masculino, mi regalo va a ser el más chido. Mira, mira lo que te conseguí. Y... ¡Tarán! ¡Sí! ¡Un buen chico! ¡No! 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 ¡No!